Más, un mundo partirás Desconocido, pronto, no más No queda mucho tiempo Te juro que te amo Acordes de llorar Más fuerte llorar Si es que tú volverás Y todo aquello no es Te juro que te darás A ver, como dice, como dice Mi sentimiento no lo cambia de paz Aunque subras Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambia de paz Aunque subras el momento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Mi hombre salga El tren es alto Tú me escucharás Qué bala tú me harás Como contigo se va el mundo entero Como te vas Vamos, que se va el mundo entero Mi sentimiento no lo cambia de paz Aunque subras Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambia de paz Aunque subras el momento Aunque subras el momento Aunque subras el momento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambia de paz Aunque subras el momento Aunque subras el momento Aunque subras el momento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambia de paz Y mi sentimiento no lo cambia de paz Y se van a dar paz Y se van a dar paz Porque subras el momento Y se van a dar la razón Vamos, que subras el momento Seguimos volando Continuamos, que subras el tiempo Y se van a dar paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!